¿Eres amante de las películas y te gustaría verlas en tu PS3? Muy buenas amigos, seguro que muchos de nosotros todavía tenemos un reproductor DVD o Blu-ray por casa y que aún lo utilizamos para ver nuestras películas o series favoritas. Puede ser que tengas una Playstation 3 y la utilices para ver películas y que un día dejó de reproducir. Se estropeó el lector o la lente dejó de leer. Pues vamos a ver una solución si tienes el lector o lente dañada o simplemente para evitar el desgaste utilizando películas Blu-ray o DVD físicas. Solo necesitaremos tener una imagen ISO de nuestra película en Blu-ray o DVD y copiarla a la carpeta BD ISO o DVD ISO en el HD0 en nuestra consola. Puedes hacerlo mediante FTP como yo por comodidad o hacerlo desde la propia consola con un administrador de archivos. Una vez copiado volvemos de nuevo a la Playstation 3. Ahora solo debemos entrar a Webman Mod. Y aquí tenemos varias carpetas de juegos de Playstation. Pero aún no nos aparece el de Blu-ray o DVD. Así que lo que tenemos que hacer es ejecutar en configuración la opción actualizar juegos de Webman y XMB. Perfecto, ya se refrescó pero aún no aparece nada. Así que reiniciaré la consola. Una vez reiniciada la PS3 y gen activado nuevamente volvemos a Webman Mod y ya tenemos la carpeta Blu-ray y DVD. Entramos y ya nos sale aquí el disco de DVD, solo presionamos sobre él. Automáticamente nos manda la categoría vídeo y nos carga la película DVD. Y nada amigos, ya nos carga el DVD y es que a veces echa de menos los DVD o Blu-ray con sus menús tan bonitos y extras que algunos incluyen. Podrás cambiar de idioma, elegir la escena de la película, etc. Pulsando el botón triángulo nos saldrá un menú donde tendremos diversas opciones. Como pausar la película, avanzar escena, cambiar audio, etc. Y la verdad, la calidad no es la misma que en Blu-ray, está claro, pero tengo que deciros que no se ve nada mal. Y bueno amigos, un truquito para disfrutar de vuestra consola como reproductor DVD o Blu-ray sin necesidad de lector y bastante cómodo. Si te gustó este vídeo, deja tu like para apoyar el contenido y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta la próxima amigos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!